Música Quiero hacer una invitación a que no se pierda la Feria de Bellas Artes que tendremos acá en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica los días 2, 3 y 4 de diciembre. Se tendrán actividades gratuitas como talleres, conciertos, presentaciones de teatro y de danza. Además va a haber venta de piezas de arte y comidas, así que des en la vuelta por la uva. Música Música